BANCO DE DATOS DE SERIES HISTÓRICAS FUNCIONAMIENTO BÁSICO Si entramos desde la web de EUSTAD, apartado de Recursos Estadísticos, enlace Banco de Datos de Series Históricas, aparece la página principal del Banco de Datos. En ella, las series estadísticas del Banco de Datos aparecen organizadas en forma de árbol, agrupadas en áreas temáticas y divididas a su vez en subtemas. La página principal está formada por un buscador y el árbol del Banco de Datos. Para hacer una consulta en el Banco de Datos, hay que crear una tabla. Veamos un ejemplo. Probamos a consultar una serie del tema de población. Para ello, desplegamos el árbol del Banco de Datos. Seleccionamos el tema Población, Subtema, Población. A continuación, pinchamos en el título de la primera serie. Lo primero que vemos en la nueva ventana es un pequeño menú que muestra el ciclo de vida de la consulta en tres pasos. El primero, Elegir tabla, permite seleccionar una serie. El segundo, Elegir variable, permite seleccionar las distintas categorías de las variables, así como los periodos cargados. El tercero, Tabla, nos permitirá visualizar la tabla creada. En la parte inferior podemos observar dos pestañas. La primera, Seleccione variable, nos muestra las variables con sus categorías y los periodos cargados para esa serie. La segunda, Información detallada, nos mostrará las notas adjuntadas e indicará cuál es la fuente de esa serie histórica. Ubicados en la pestaña Seleccione variable, seleccionamos al menos una categoría de cada variable. Desplegamos el menú Tabla en Pantalla Presentación 1 para ver las opciones posibles. Seleccionamos la primera y pulsamos el botón Continuar. Si la serie contiene notas adjuntas, se visualizarán en una ventana. Cerramos la nota adjunta y visualizamos el resultado de la consulta en pantalla. Hemos creado la tabla y llegado al tercer paso de la consulta. Una vez visualizada la tabla construida, se puede modificar con las opciones de menú Editar y Calcular. Descargar seleccionando un formato de archivo desde el menú Guardar como. Y visualizar de otras maneras desde el menú Tabla en Pantalla Presentación 1. En este caso descargamos la tabla en formato PX. Aparece una ventana advirtiéndonos de ello. Pulsamos en Guardar archivo. Se descarga el archivo en local, en nuestro equipo. Existen dos opciones desplegables más. Las opciones de tabla permiten filtrar datos a cero o sin valores. Y la opción Guardar su selección, que nos permite guardar la consulta en favoritos para poder acceder a ella sucesivas veces. O compartirla con otras personas sin tener que volver a construir la tabla de nuevo. Nos detenemos aquí para explicar los tres modos que existen de consultas guardadas. En el menú Guarde su selección. Actualizar la búsqueda con un punto de inicio fijo, añadiendo nuevos periodos. Actualizar la búsqueda con un punto de inicio móvil y siempre el mismo número de periodos. Y por último, no actualizar la búsqueda. Mostrar los mismos periodos que los de la pantalla. De los tres seleccionamos el primer modo y guardamos el resultado como. Marcamos la opción Tal y como se ve en pantalla. Pulsamos el botón Finalizar y nos aparece un link. Este link es el que podemos guardar en favoritos para poder consultar ese mismo dato de la serie las veces que queramos. Y actualizado con el último dato disponible. A nivel municipal, las mismas series del Banco de Datos, que contienen una variable de ámbito territorial, pueden encontrarse además en otro apartado de la Home de Eustad. En Información Municipal, Banco de Datos Municipal. Tras entender este funcionamiento básico del Banco de Datos, comentamos cuatro cosas útiles en el funcionamiento del Banco de Datos PXWeb. Esta ha sido una aproximación inicial al Banco de Datos de Eustad. Para más información, consulten la página de ayuda en la web de Eustad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!